Y bien, estamos ahora con Jaime Antezana, experto en narcotráfico, en Sendero Luminoso, etcétera, que tiene una primicia, una noticia muy importante en relación al jefe narcoterrorista Gabriel del Braem. Jaime, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. A ver, ¿cuál es la información que tienes? La información es la siguiente. El día 10 de enero, hace más de un mes, en el cacerío Jananzaya, que pertenece al centro poblado de San Ignacio, distrito de San Pedro de Putina, Punco, provincia de Sandia, en Puno, una columna armada dirigida por Gabriel, que se hizo pasar con el nombre de Severiano, se hizo presente en esta zona. Gabriel es uno de los... El cuarto hombre de la jerarquía del clan Quispe Palomino, de la organización armada del Braem. Ya. Él incursionó pacíficamente a la población cuando se ubicaron en el colegio o escuela Centro Miraflores, convocó a la población, a lo que había de la población. Los convocó a esta escuela y ahí dirigió un mensaje que lo podemos resumir de la siguiente manera. Estamos acá para protegerlos, para defenderlos. Y obviamente la mayoría de ellos, o casi todos, se dedican a los embrios de coca, al procesamiento de la pasta básica de cocaína. Segundo elemento de su mensaje. Venimos a trabajar juntos. Queremos trabajar juntos, queremos trabajar juntos con ustedes. No vamos a... Nosotros no asesinamos a nadie. Y de ahí agregaron el tema este de que ellos son luchadores sociales, que luchan contra el imperialismo yanqui. Todo esto lo obtuvimos a través de una fuente local, de la misma zona. Después a través de otras tres fuentes, una institucional y otra de una de mi red, que compartimos permanentemente el análisis de esta situación. Pues bien, entonces, la población reconoció a Gabriel, porque lo había visto por la televisión. El año pasado, hay que recordar, después del derribamiento del helicóptero, las emboscajas policías y militares en Alto Lagunas, Gabriel dio una conferencia de prensa a todos los medios que estuvieron cubriendo el llamado Operativo Libertad. Y por lo tanto, la gente lo había identificado. O sea, pese a que tenía el seudónimo de Severiano, y estaba con 10 hombres armados, en total eran 11 con Gabriel, la población lo identificó. Sabía de quién se trataba, sabía que era el famoso o mal llamado camarada Gabriel, porque en realidad, el objetivo de Gabriel, de llegar aquí, a este centro educativo, al centro Miraflores, es llegar también a la frontera con Bolivia. ¿Estás cerca de Bolivia? Es la línea divisoria. Después del colegio, al frente, es Bolivia. Es la ruta de salida, entonces. Es la ruta de salida. Afirmar una ruta. Así es. Es la ruta de la droga por Camino de Herradura. Es la salida también por Enzandia. Es la salida de narcovuelos, desde el año 2007 hasta la fecha, por lo menos entre 4 a 5 narcoavionetas. Han sido intervenidas, en unos casos con éxito, en otros no. ¿Y en este distrito ahí, Coca? ¿Se siembra? Sí. Hananzaya pertenece al distrito de San Pedro de Putina Punco. Es el distrito, quizás, de mayor producción de toda la provincia de Sandia. Después de Alto y Nambari, y en menor proporción, en San Juan del Oro. Pero, más o menos, en toda esta zona, que incluye también todo lo que es el Valle del Tambopata, hay más de 3.200 hectáreas de hoja de coca. Entonces, Sandia, en realidad, se ha convertido en una de las zonas más importantes de producción de hoja de coca a nivel de la región. ¿Y era la primera vez que llegaba una columna de sendero a esta zona? Efectivamente. Es la primera vez que Gabriel es visto en esta zona. No sabemos si es el primer desplazamiento que hayan tenido. Es posible que hayan podido tener algunos desplazamientos de preparación. Pero es la primera vez que Gabriel llega a un pueblo y se reúne con la población. ¿Esto qué significa? ¿Cuál es mi lectura? Para mí hay dos cosas en concreto. Lo primero es establecer una relación o un pacto de protección a la coca. Aunque no hay erradicación, sin embargo, el hecho de decirles que vamos a defenderlo, vamos a protegerlo, evidentemente está revelando que lo que él quiere es congraciarse y aparecer como el defensor, eventualmente, de sus cultivos de hoja de coca. Pero lo segundo es lo más importante. Como Sandy es el corredor de caminos de herradura y también de avionetas hacia Bolivia y después hacia Brasil, evidentemente lo que él quiere, y yo creo que su objetivo principal es controlar el tráfico de la droga. Y es por eso que llega a esta zona. De acuerdo. Llega a esta zona además después de haber estado el 15 de diciembre en una discoteca en el distrito de Sepagua, en Atalaya. Parece que este año por primera vez van a entrar a erradicar 3.000 hectáreas en el BRAE, según he leído. ¿Es verdad esto? Yo he escuchado también el anuncio de la jefa de vida y yo creo que es una buena noticia. Pero la erradicación en el BRAE va a tener que ser protegida por policías y todas las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque esta organización armada les ha dado puras emboscadas a las Fuerzas Armadas. No hay una sola emboscada de parte de las Fuerzas Armadas contra las columnas armadas de Víctor Kirchner Palomino. Entonces aquí va a correr mucha sangre. Además de que el anuncio ya de la erradicación en el BRAE va a rearticular a los cocaleros. Los cocaleros y su federación ha estado muy débil. Y está débil. Realmente ya casi no existe. Existe un nombre, una denominación, pero no tiene representación hoy. Y esto se va a rearticular. Pero lo grave no es que se rearticule ni que tenga un gran líder como fue Nelson Palomino en su momento. El problema está en que los cocaleros de esta zona tienen armas. Han sido antiguamente miembros de los comités de autodefensa. Tienen armamento igual. Y evidentemente ahí sí vamos a enfrentar una situación mucho más difícil. Hay que entrar al BRAE, sí, como se está entrando al Monzón. Y también hay que entrar a Pichis Palcazo, que es otra zona muy importante que marcha a ser también un nuevo BRAE, como Puno. En realidad en el Perú hay tres posibilidades de nuevo BRAE. Loreto, Puno y toda esa zona de Pichis Palcazo que es el encuentro entre Pasco y Huánuco. Bueno, toda una tarea complicadísima. Ya no tenemos más tiempo, pero vamos a seguir hablando de esto porque aquí se requiere una estrategia decidida y fuerte. Estrategia nacional. No una estrategia macro-regional o inter-regional. Se necesita una estrategia nacional. Si no hay erradicación nacional, si no se controlan nacionalmente los insumos químicos, si no se combate el lavado de activos de manera nacional, si no hay programas de desarrollo alternativo a nivel nacional o programas de desarrollo simple y llanamente, no vamos a poder ganarle al narcotráfico. De acuerdo. Bien, nosotros nos vamos. Muchas gracias Jaime Antezana. Regresamos ahora con Patricia Teullet para ver el otro lado de la cosa. Noticias positivas de desarrollo campesino, desarrollo rural a partir de la labor de la mina Minsur en Puno. Regresamos con Patricia Teullet.